Diminuto recibe un beso, ¿de quién? ¿Quién sabe? Acompáñenme a averiguarlo, porque yo tampoco lo sé, la verdad Si yo pongo a la bruja y a Diminuto Ah, maldito Diminuto, todavía especialito el viejillo Competencia ¿Quién compite? No sé La bruja se convierte en favorita del espejo ¿Pero por qué él? ¿No la quiere esta? Ah, maldito espejo, hijo de su madre Buenas, buenas muchachos, bienvenidos Hoy estamos con un nuevo episodio O bueno, un nuevo capítulo, voy a decirlo así Porque como se trata de libros De Storyteller O El Cuentista Vamos a continuar donde lo habíamos dejado Y vamos a hacer unos cuantos más Para ver qué tal nos va Contando estas increíbles historias Que nos dejan a nuestra imaginación Bueno, tampoco hay mucha opción Pero, ni modo, es lo que hay, ¿no? Así que vamos a darle No avancé nada O sea, me quedé justo donde lo habíamos dejado Y vamos a ver, pues, qué tal, ¿no? Qué tal nos va Eh, a ver Ya hicimos Esto ya lo hicimos Amor y muerte ya lo hicimos ¡Qué música tan oscura! Eso ya lo hicimos Corazones rotos ya lo completamos Apariciones también Acuérdense que les había dicho Que cada vez se iba complicando un poquito más Así que Vamos con capítulo 4 La bodega Número 1 Veneno Vamos allá A ver Tenemos que hacer nuestro cuento Estos todavía están un poquito fáciles Así que No va a estar tan, tan, tan complicado Pero Cada vez más difícil Leonora bebe el veneno Eso es todo lo que tenemos que hacer Entonces Vamos a hacer Que Eh Leonora está casada con Bernardo Pero Tristemente Bernardo Cae enfermo Y Leonora está desconsolada y triste Porque se murió su enamorado Bernardo ¿Me estoy explicando? Entonces Ella está tan triste Que se toma el veneno Es que esto está muy fácil O sea Mis historias son increíbles Listo Ahora Eh Dos Tragedia Vamos con tragedia A ver que nos piden Acuérdense que esto es de los puntitos Significa que tenemos Otro posible final Entonces vamos a intentar completarlo bien Correcto Veneno doble A ver Veneno doble Del veneno doble Vamos a hacer que Edgar Está casado con Leonora Pero Vamos a repetir la misma historia Edgar Pero es que esta vez Edgar Estaba haciendo construcción Porque Es este Es albañil Se cayó De un quinto piso Y murió Entonces Leonora está muy triste Porque Su esposo tuvo un accidente De trabajo Entonces Ah Entonces Leonora Se toma el veneno Porque está muy triste Y obviamente Y obviamente fallece Pero Viene un ángel Y revive a Edgar Entonces ahora Edgar está vivito Y coleando Por lo tanto Edgar busca Su enamorada No Edgar busca Su enamorada Pero se da cuenta De que ella murió Por él Entonces Él está tan triste Y se quiere reunir Con ella Que él también Toma veneno Ese es nuestro primer final Ahora Alguien bebe el veneno Dos veces Ah Perfecto No Esto está muy fácil Miren Aquí Ella toma el veneno No pobrecita A ver Vamos a hacer lo al revés Ella muere Vamos a cambiar la historia Ella muere Veneno doble Alguien bebe el veneno Dos veces Entonces Edgar y Leonora Están casados Pero Leonora Esperen Edgar y Leonora Están casados Pero tristemente Leonora Fallece Le da cáncer Y muere Porque no hay remedio Entonces Edgar Está muy triste Por lo tanto Edgar Decide tomarse el veneno Y acabar con su sufrimiento Entonces Lo que No sabe Es que Esperen Aquí ya Aquí Esperen Alguien bebe el veneno Dos veces O sea el mismo ¿No? Ok Entonces Si la revivo a ella Él revive Pero sigue triste Exactamente Porque vino un angelito Y lo revivió Pero él sigue triste Porque ella está muerta Entonces él No Él vuelve a tomar el veneno Se mató dos veces Porque No podía con tanto sufrimiento Increíble historia Siguiente Bien Tres Aparición Vamos con la aparición A ver que nos dicen Isobel Es perseguida por su marido Oh Esto está interesante Pelea Vino Veneno ¿Cómo? Isobel Es perseguida por su marido A ver A ver A ver A ver A ver Necesito A ver Isobel Y Edgar Están casados Entonces Ellos dos Pelean Y se separan Isobel y Edgar Están muy enojados Porque él no lavó los trastes Y se pelean Y vale o madres Entonces Entonces aquí Es perseguida Isobel es perseguida Por su marido Ah caray Eh Ah Ella Es perseguida A ver Voy a hacer pruebas Voy a hacer pruebas Porque estoy muy perdido Vamos a hacer que Que Isobel Ah Lo va a envenenar Ok 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 Entonces Pone el vino En la copa No 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 Está feliz Pero Él la persigue Ah Perfecto Uh Bueno Hasta lo hicimos con menos Perfecto Perfecto Ah Muy fácil Cuatro Envidia Isobel Comete un crimen Vamos a ver Que crimen Comete Isobel A ver Entonces Está casado Eh Edgar Con Leonora Ah Esto está muy fácil Entonces Eh Isobel Pero 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 lo que ustedes no saben Es que Isobel Está enamorada De Edgar Pero Edgar Ya tiene Su corazón apartado Por Leonora Porque ya está casado Ya no se puede Entonces Ella se enoja Entonces Lo que hace Isobel Es Envenenar La copa Que Leonora Va a tomar Y ya cometió Un crimen Pero A todo el mundo Le llega la hora Ah O sea Tengo que matar A todos Él está triste Ajá Perfecto Pero ella se queda sola Isobel se queda sola Porque él murió Entonces ella también Toma el veneno Porque él ya falleció Nah Perfecto Terminamos La bodega Capítulo 4 Jeje Y nos vamos Con el capítulo 5 Belleza Número 1 Competencia ¿Quién compite? No sé Acompáñenme a averiguarlo En esta increíble historia La bruja se convierte En favorita Del espejo Pero porque él No la quiere esta Ah Maldito espejo Hijo de su madre A ver entonces Vamos a hacer Vamos a hacer El bosque A ver aquí ya Esperen Esperen Necesito experimentar Y luego ya Para saber Cómo voy a formar Esta increíble historia Busque ¿Qué hace aquí la bruja? ¿Se puede encontrar con ella? Ok A ver no Pero tiene que haber Un rechazo Entonces ya está enojada La bruja Bruja está enojada Porque el espejo No la quiere Porque quiere a nieves Nieves Entonces Lo que hace la bruja Es ¿Se transforma? Entonces transformada Se encuentra Ah Transformada Se encuentra nieves Y la convierte En un sapo Entonces En el espejo No, no Esto no Esto no Que hijo de Su madre Entonces Ahora Ella se vuelve A convertir En una Hermosa Bruja Y va al espejo Y se enamora Porque a lo mejor El espejo Piensa Que la bruja Es nieves Ah Eso no lo sabemos La verdad Porque sigue Venga Venga Número 2 Desprecio Vamos a ver Que nos dice Fin de la maldición Hay que terminar Con esta maldición Entonces Tenemos La bruja A nieves Y al príncipe Un bosque Y beso Fácil Pocas escenas Sencillo Y para toda la familia Tenemos a la bruja fea Entonces Eso A lo mejor Es una señal Entonces Vamos a hacer Que Fin de la maldición La bruja Convierte A la A nieves Ah no Ya se Ya se Ya se La bruja Está enamorada Del príncipe El príncipe Le da asco Es una vieja gargaja Entonces Ella está enojada Por lo tanto La bruja Convierte a nieves Ah no Ah Está enojada Está enojada Con él Si 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 Porque aquí Él no está Todavía no está Enamorado De ella Ok ok Entonces Convierte al príncipe En un sapo O en una rana Se encuentran Ellos dos Y después El príncipe Se reúne Con nieves Con la princesa Bueno no es la princesa Pero bueno Nieves Se reúne con nieves Y le cuenta Entonces Ella se enamora Y dice Ah entonces Tú eres un príncipe En realidad Entonces Se van a un paseo En canoa Y se besan Y se termina La maldición Perfecto Que sigue Duplicidad Ahora vamos a ver Un beso Y una maldición Vamos a hacer Que la bruja Ah Ya sé Ya sé Que voy a hacer Aquí está La bruja Acuérdense Que está enamorada Del príncipe Pero él la rechaza No quiere un beso De una vieja Y En el bosque Le hace un conjuro Al príncipe Y lo convierte En un sapo Pero para tener El amor De su príncipe La bruja Se hace hermosa Eso Y después De eso Va al bosque Para encontrarse Al príncipe Sapo Ella ya sabe Cómo está el rollo Ya lo tenía Todo planeado Y lo vuelve a convertir En un hermoso Príncipe Perfecta Historia Increíble Número 4 Engaño ¿Quién es Diminuto? Ah Diminuto es él Ok Diminuto recibe un beso ¿De quién? ¿Quién sabe? Acompáñenme A averiguarlo Porque yo tampoco Lo sé La verdad ¿Qué pasa Si yo pongo A la bruja Y a Diminuto? Ah Maldito Diminuto Todavía Especialito El viejillo No quiere a la bruja ¿Pero a Nieves? No Nieves no quiere Y al príncipe No Tampoco quiere Es un viejo ¿Qué pasa Si pongo el espejo Y pongo a Diminuto? Ah Maldito espejo Vamos a poner a este Y a la bruja Ah La bruja se enamora de él Pero Maldito Diminuto Vamos a hacer que Está complicado Está complicado A ver Vamos a intentar Que la bruja se enoje Con Con Nieves Por lo tanto La bruja Va a convertir A Nieves En un sapo Eso 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 Entonces Diminuto Se encuentra A Nieves Pero Nieves No tiene otra opción Más que darle Un beso A Diminuto Para que se vuelva A convertir Perfecto Facilísimo A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Doncella Ingrata Como que Doncella Ingrata A ver Yo creo Aquí la historia Va bien Entonces La bruja Es que creo que Va bien Va bien Entonces Ah Y si pongo A estos dos Ah Porque Ah Ya entendí Porque es un ingrata Porque él fue El que la salvó Y ahora ya no quiere Ah Que maldita Bueno El que sigue El príncipe Salva A Diminuto El príncipe Salva A Diminuto ¿Cómo podemos hacer? ¿Para qué? Quitamos 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 El príncipe Salva A Diminuto Ah Vamos a hacer Que la bruja Como lo habíamos hecho Al principio La bruja Odia Diminuto Porque Porque Él no la quiso Besar Entonces Se encuentra En el bosque El príncipe Con Diminuto No le queda No le queda Más remedio Que el príncipe Salva A Diminuto No A lo mejor Si la bruja Le dice al príncipe No Y si Y si Y si ellos Ya eran amigos ¿Me explico? No 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 deben ser amigos Vamos a hacer Que la bruja Se confunda No Vamos a hacer Que el príncipe Se confunda No Tendría que ser así Ah Perfecto Entonces Este tendría que ir aquí Eso Eso Así Ahí les va Ahí les va La increíble historia Diminuto Recibe un beso El príncipe Salva a Diminuto Entonces La bruja El espejo No reconoce A la bruja Como hermosa Entonces Ella se enoja Con nieves Por lo tanto Ella va a buscar amor Y se va En canoa Con Diminuto Pero Diminuto Le da asco Porque es una vieja Gargaja Entonces Va al bosque Y convierte a Diminuto En una rana O en un sapo Y También tiene que vengarse De nieves Porque recordemos que Ella no puede ser la más bella La nieves Si no la bruja Porque es una vieja envidiosa Entonces va también al bosque Y convierte a nieves En otro sapo Entonces el príncipe Se encuentra a nieves Como sapo Y le dice la verdad Y dice que ella es una princesa En realidad Pero recordemos también Que Diminuto También lo es Entonces El príncipe va En canoa Dice que a rescatar A la princesa Pero es Diminuto Perfecto Perfecto Bueno muchachos Pues espero que les haya gustado Estas fueron mis Increíbles historias Como les digo Me costó más Estas últimas Cada vez va más difícil Pero nosotros somos Increíblemente Habilidosos Para hacer Nuevas historias Increíbles Entonces Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el Siguiente episodio Feliz navidad Feliz año nuevo Pásenla chido Perrón Besito Donde quieran Y nos vemos Chao Adiós